Un hombre quedó herido tras recibir un proyectil de arma de fuego en el distrito de San Pedro del Paraná. Herida por impacto de proyectil de arma de fuego, este hecho había ocurrido en el play de una vivienda ubicada en este caso en la compañía Potrero-Gate, donde resultó víctima Eber Duarte Velázquez, paraguayo soltero, 25 años de edad, domiciliado en la citada de dirección. Bueno, ¿qué había pasado entre él y el supuesto autor? Sí, según manifestaciones de la víctima, él mismo se encontraba en esta vivienda, ¿verdad?, en compañía de otras personas. En el momento que esa persona, el supuesto autor, cuyo dato se desconoce, una persona de género masculino, de 25 a 30 años de edad aproximadamente, quien se acercó a la víctima y sin medida en el Parlamento efectuó un disparo, el cual impactó en el brazo, lado derecho de la víctima, de cuya consecuencia esta persona cae al suelo. Posteriormente, el supuesto autor se da a la fuga y la víctima fue trasladada al centro de salud local, donde fue asistido y fue atendido por el doctor Fanny Escalante, quien diagnosticó como causa entrada y salida de impacto proyectil en el brazo lado izquierdo. Bueno, en este caso, ¿a qué unidad fiscal fue comunicado? Sí, este fue comunicado a la Fiscalía Nacional de San Pedro del Paraná y también se dio intervención al personal, se dio participación al personal de investigaciones para aclarar este hecho. Ocurrió aproximadamente a las 4 horas de la madrugada de este domingo, en el predio de una vivienda ubicada en la compañía Potrero Ibaté de este distrito. Gracias por ver el video.